Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Llega el sábado y con él un nuevo repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos días. Hoy hablaremos de la vuelta de dos clásicos de Saturn, de un nuevo Boomer Shooter desarrollado por 3D Rims e incluso de un mini sandbox que llega de la mano de los creadores de Summer y Mara. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. En el pasado 19 de marzo se lanzó en PC Kinnikuneco Super Muscle Cat, un divertido y alocado plataformas en 2D, protagonizado por un gato con cuerpo de culturista y que, como pueden ver en Steam, tiene críticas muy positivas. Ahora su creador, Kamotachi, el nombre del estudio que esconde a un único desarrollador, el español Chardytronic, ha anunciado que el juego llegará a lo largo de 2024 también a Nintendo Switch. Se trata de una aventura de acción y plataformas en 2D repleta de humor, como queda claro, y que homenajea a los dibujos japoneses de los 90. Vol Fan, Skull Fan, Saturn Tribute Boosted, llegará a Nintendo Switch el 31 de marzo. El 21 de octubre de 2024, al menos en Japón. Se trata de un recopilatorio de dos títulos de Data East aparecidos para la 32-bits de SEGA, Wolf Fan, Kuga 2001, Roga Armor Force en Occidente, y Skull Fan, Kuga Gaiden. Ambos incluirán funciones de rebobinado y guardado de partidas, así como una banda sonora mejorada. Además, en Wolf Gan Kuga 2001, los jugadores podrán cambiar el color de su robot, reforzar su armadura y aumentar la velocidad de recuperación del medidor. Skull Fan, Kuga Gaiden, permitirá activar las continuaciones infinitas y cambiar la pantalla a visualización vertical. El editor y desarrollador Rocket Panda Games ha anunciado que su beaten-up de desplazamiento lateral Phantom Breaker Battlegrounds Ultimate, cuya llegada a Nintendo Switch estaba prevista para 2024, se retrasa hasta 2025. Les recuerdo que se trata de una remasterización completa del título original, reconstruido desde cero en Unreal Engine 5. Incluirá gráficos mejorados junto a nuevas mecánicas de juego y características. Además, permitirá el juego en línea multiplataforma para 8 jugadores. Red Deer Games y Emerge Walls dieron a conocer la semana pasada que Dross, el juego de plataformas y puzles de fantasía oscura. Llegará Nintendo Switch el 12 de julio. Disponible en Steam desde hace algo menos de un año, acumulando un 97% de reseñas positivas, el argumento de Dross se inspira en las películas de fantasía de los años 80, mientras que su estilo artístico único combina detalladas localizaciones tipo diorama, encantadores sprites de personajes en 3D de estilo chibi y bonitos retratos dibujados a mano para cada uno de los estrafalarios personajes que conocerás a lo largo de la aventura. Bruna y Milo son una hermana y un hermano que disfrutan de sus vacaciones mientras acampan en un precioso lugar. Durante una caminata, Milo cae por un agujero y termina en una misteriosa cueva. En esta cueva se encuentran con Christopher, un búho, que les informa de que se está acercando el fin del mundo. Nuestros hermanos tendrán que intentar escapar de la cueva para evitar la catástrofe a lo largo de un juego de puzles con tres mundos diferentes, más de 70 niveles y donde las mecánicas cambian continuamente. Lo tendremos con nosotros el próximo 11 de julio. Contras de Rims y One 3 Entertainment en labor de editores, Graven es un shooter que recuerda claramente a los clásicos de PC como Heretic o Xen, al introducir, en esa vista en primera persona, el uso de la magia en lugar de armas de fuego. Estamos ante un juego a medio camino entre las novedades a nivel técnico de la actualidad, pero bajo una estética de finales de los 90. Tendremos que resolver acertijos, podremos modificar el entorno usando hechizos y cristales, conseguiremos armas que podremos modificar y habrá numerosas habilidades a nuestra disposición. Llegará Switch a lo largo de este mismo año. Un 95% de reseñas positivas son las que acumulan Steam, el acceso anticipado de Shields of Loyalty, un juego de estrategia de fantasía oscura en 2D por turnos que recoge el legado de los clásicos del género y lo enriquece con grandes características y una jugabilidad moderna. En su estreno Nintendo Switch, que coincidirá con la llegada de la versión 1.0 a Steam, el juego recibirá un nuevo sistema de magia, unidades nunca vistas, una interfaz de usuario actualizada y mucho más. Todo ello durante el último trimestre del presente año. LLEGARÁ NINTENDO SWITCH El 11 de octubre de 2024, con algunas de las series infantiles más emblemáticas del mundo, como La Patrulla Canina, Dora la Exploradora o Blaze and the Monster Machines. De esta serie toma un total de 18 personajes con los que los jugadores aprenderán a través de la diversión a lo largo de un surtido de retos interactivos que podremos afrontar en solitario o acompañados en cooperativo local. Let's get the party started with Nick Jr. Party Adventure. Available October 11. Megan The Witch Mountain es un mini sandbox con un importante componente de exploración, protagonizado por una bruja y que está siendo desarrollado por el estudio valenciano Newfest, creadores de Summer in Mara. Su lanzamiento estaba previsto para el pasado 2023, pero la semana pasada se ha confirmado que llegará a la híbrida el próximo 21 de agosto. En el título conoceremos a Mika, una aprendiz de bruja, que buscará terminar con su adiestramiento ayudando a los habitantes que viven al pie de la montaña. Para ello empleará sus poderes sobre su escoba mágica para transportar paquetes con cuidado, evitando dañarlos o mojarlos, facilitando la vida de sus vecinos. Trinity Fusion es un RPG de acción en forma de roguelite, que nos invitará a meternos en la de lleno en unos frenéticos combates a lo largo de una serie de niveles en 2D que serán generados proceduralmente. La trama nos sitúa en un multiverso que está al borde del colapso, con tres versiones diferentes completamente destrozadas. Nuestra protagonista está vinculada psíquicamente a sus seres paralelos en cada universo, con el fin de unificar estas realidades para restaurar el orden. Cada una de ellas se caracterizará por el hecho de contar con sus propios desafíos, enemigos, biomas, y también por el hecho de que nuestra protagonista será distinta con sus propias armas y habilidades, lo que a su vez influirá en nuestra forma de jugar. Estará con nosotros el próximo 1 de agosto. Y de esta manera damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante los últimos días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!